Música Muchas gracias, para mi ha sido un placer participar en este premio y gracias por la oportunidad que me han brindado Le doy las gracias al Ministerio de la Juventud por reconocer a los jóvenes por su talento, su valor y su esfuerzo Muy contenta por este honor y muy orgullosa de presentar a los jóvenes de mi provincia Gracias al Ministerio de la Juventud que me reconoció en esta ocasión y gracias a todos los que me han hecho ganadora de este premio Entiendo que iniciativas como estas del Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte deben ser imitadas y seguidas en nuestro país para reconocer la valía que tenemos los jóvenes y lo que aportamos a nuestra nación Y me siento muy orgullosa de haber salido premiada en este la octava entrega del premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte Y quiero soltar a los jóvenes que si se puede lograr muchas cosas si se puede seguir, si se puede, si se puede solo tenemos que seguir hacia adelante, si se puede Me siento muy contento por representar a mi provincia por representar a los jóvenes y por ayudar a cada uno de esos jóvenes y familias que lo necesitan Felicitar al Ministerio por esa iniciativa y seguir trabajando con cada uno de los jóvenes y las comunidades de nuestro país Para mí es más que un orgullo representar a todos los jóvenes de mi provincia en lo que a cultura se refiere Felicitar al Ministerio por esta iniciativa que ha continuado Muchas gracias